Este es el Madison de Jalicali Tú te llamas Jalicali Yeah, tienes nombre de canción Yeah, por eso a ti te llaman la chica del metiso Al bailar el nuevo ritmo Yeah, los vasos vais a contar Yeah, para un lado y para el otro Adelante y hacia atrás Yeah, todos juntos puestos en fila Yeah, es como hemos de bailar Yeah, a nuestro lado Jalicali La que nos marca el compás Tú te llamas Jalicali Yeah, tienes nombre de canción Yeah, por eso a ti te llaman la chica del metiso Por eso a ti te llaman la chica del metiso Yeah, a nuestro lado Vamos al Madison Square Al Madison Square Al Madison Square Esta noche no me acuesto Que a bailar este Madison boy No hay nuevo ritmo que me gusta Si a tu lado ensayándolo estoy Al Madison Square El Madison Square Vamos juntos No es el rock Ni es el twist Y es mejor Báilalo así Y lo aprendes si me miras a mí Siguiendo el compás Sus pasos harás Tú conmigo Vamos al Madison Square Al Madison Square Al Madison Square Yeah, yeah Vamos al Madison Square Al Madison Square Al Madison Square Esta noche no me acuesto Que a bailar este Madison boy Nuevo ritmo que me gusta Si a tu lado ensayándolo estoy Al Madison Square Al Madison Square Vamos juntos No es el rock Ni es el twist Y es mejor Báilar así Dos paipenes Las palmas Y lo aprendes si me miras a mí Siguiendo el compás Sus pasos harás Tú conmigo Vamos al Madison Square Al Madison Square Al Madison Square Vamos al Madison Square Cuando salí de la Habana, válgame Dios Nadie me ha visto salir sin lo he sido yo Cuando salí de la Habana, válgame Dios Nadie me ha visto salir sin lo he sido yo Y a tu ventana llega una paloma ¡Una paloma! Trátala con cariño, que es mi persona ¡Es mi persona! Si a tu ventana llega una paloma ¡Una paloma! Trátala con cariño, que es mi persona ¡Suscríbete al canal! 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 Al pinguino, al pinguino, atención que va el aviso, y ahora dale, y dale, 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 dale al marzo. No es que todavía no has aprendido, pero si eso es muy complicado, ¿no lo estás cantando? Sí, pero una cosa es cantar y otra cosa es así, grabando con los pies, ahora que estás abriado. Sí, sí, sí. En la costa del sol, se baila el madizol, en la costa del sol, se baila el madizol, porque es divertido, porque es tan gracioso, el baile del madizol. Al pinguino, al pinguino, atención que va el aviso, y ahora dale, y dale, 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 dale al marzo. Dale, 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 dale